El día de hoy vamos a aprender como subir nuestro programa desde el Teach Pendant desde cero. Iniciamos encendiendo la fuente de poder y encendiendo la fuente de poder de nuestro robot. Luego vamos a poner en automático nuestro robot para poder subir nuestro programa desde el Teach Pendant. Esperamos un minuto. Ahora le vamos a dar un reset. ¿Listo? ¿Listos? ¿Listos? Vamos a continuar dándole X. Nos vamos a ir a ROM. Vamos a ir a Operation. Vamos a ir a Choose. Y aquí escribiremos el número del programa que le pusimos desde la PC. En este caso es la 410. Vamos a ir a Enter. Y ahora le vamos a dar en encender los servos. Y ahora le podemos dar a Restart. Ok. Ahora ya nos va a funcionar. Vamos a ir a ver. Gracias, señor. Gracias. Gracias.